Hola querida H familia, yo soy Didi y si esta es la primera vez que pasas por aquí, saludos gente. Te invito a suscribirte para que seas parte de esta noche familia, subimos un video en este canal cada semana y también tengo un segundo canal de vlogs donde subo otro video cada semana y me puedes seguir en redes o me puedes pasar ragio, porque Santi aquí como lo pasas vos? Regio. Ragio, exacto, hagan sus rrrr. El video del día de hoy es algo que realmente se ha hecho ya tradición en este canal. A Santi como pueden ver no le gusta, solo porque ya no es madre. Bien que te guste el Día del Padre. Si me dieras algo, no me dan nada la maldición. Oye te invito a comer. Hablando de invitar a comer, en el video de la semana pasada en el que Santi escogía mi... Taran, taran. Si, gané, gané, gané. Ganó Santi. Pero explica que gané pues. Lo que sucedió, si no vieron el video, pero que se los voy a dejar acá para que puedan chequear, Santi escogió un look y medio que hicieron un versus porque Jaime, que es mi novio, también en otro video había escogido un look. Entonces, les dije que ustedes voten cuál le parecía que era el mejor y votaron por Santi. O sea, Jaime ni enterado, pero el participado. Si, le conté ayer, estaba viéndolo y se dio mamicón. Bueno, volviendo al video de hoy, no te preocupes Santi, te voy a invitar a comer algo rico. Un helado, prometiste, un helado. Un helado. Así será. Porque yo prometo y lo cumplo. Volviendo ahora sí, el video de hoy. Como pueden ver, se trata de regalos del Día de la Madre. A mí me encanta este día. Espero algún día, próximamente, no tan próximamente, pero próximamente ser madre yo. Mi mami es alguien a quien yo quiero mucho. Y me parece que para las mamás siempre es mucho más bonito hacerles un regalo. Porque en cualquier día del año, sea su cumpleaños, sea una fecha especial, el aniversario de algo importante en su vida, si es que la promueven, si es que pasan tantas cosas, uno va y le compra un regalo. Pero siento que cuando es el Día de la Madre, se trata de algo más como emocional. Entonces, a mí me parece que es más lindo hacerles algo. No tienes que gastar la vida y como que esté temo en la cabeza de uno que dice No, pero ¿cómo voy a gastar tan poquita plata a regalar mi mamá al pensar que sea barato? No, a las mamás les encanta que sea algo que venga de corazón, especialmente si tú le has dedicado el tiempo y el cariño a hacerlo. Ahora, las opciones que yo les voy a dar, que son cuatro regalos que pueden hacer ustedes con cosas que hasta tienen en su casa, son recontra, recontra económicas, súper fáciles y rápidas de hacer por si quizás estás viendo este video como que el sábado antes del Día de la Madre y como que necesitas poder hacer algo a último minuto. Y tengo miedo, te tengo. Sigamos viendo el video y vamos para allá. ¿Qué tal si sorprendes a mamá con un lindo bouquet? Pero no uno de flores, sino uno con sus dulces y chocolates favoritos. Un regalo hermoso y delicioso ñam. Para esto necesitarán dulces, palitos de brochetas, pintura y papeles de colores. Primerito que nada, pinta los palitos de brochetas del color que más te guste con témperas o pintura acrílica. Una vez que ya estén secos, pon los dulces a un extremo de los palitos. Pueden ser los que a tu mamá más le gusten, bombones, malvaviscos, lo que quieras. Los favoritos de mi mami son los chocolates y estos tienen forma de corazón, así que serán aún más hermosos. Luego ordénalos de esta manera y envuélvelos en papeles de colores así. Puedes usar un engrapador para que los papeles queden fijos en la forma que tú quieras. Para que se vea ya no ya, decóralo con una cinta así y listo. Queda tan lindo que hasta da pena comerlo, ¿no? Pero bueno, a comerse a bicha madre. No sé si sus mamis sean como la mía, pero mi mamá ama las bebidas calientes, las ama. Siempre anda con un té o una manzanilla en la mano. Por eso pensé que una tacita personalizada para ella no solo sería linda, sino súper, súper práctica. Solo van a necesitar una taza. Pueden comprar una súper accesible en un bazar o supermercado. Y un marcador permanente. Cojan su tacita, amé esta en rosado, me costó solo 8 soles, que es como 2.50 dólares en el supermercado. Y luego dibujen algo que les gustaría que salga en su tacita. Yo hice esta frase con lettering de Feliz Día de la Muti, que es como el apodo que le digo a mi mami. Una vez que ya tienen su dibujo listo, ¡comienza la magia! Se sorprenderán de verdad con lo fácil que es esto. Volteen el papel y pasen con el lápiz por atrás de esta manera. Asegúrense de no dejar ningún espacio en blanco. ¡Súper! Ahora voltealo sobre la taza y marquen súper fuerte con un lápiz todos los bordes del dibujo. Una vez que terminaste, sácalo y ¡voilá! Ahora solo cojan el marcador permanente y rellenen todo el dibujo. Para el toque final, solo métalo al horno a fuego bajo durante 40 minutos. Esto horneará la taza y así el mensaje no se saldrá ni aunque la laven. Lo que sí, pídanle ayuda a un adulto para poder prender el horno. ¡Oh, demasiado bella! Ahora cada vez que su mami tome su infusión favorita pensará en ustedes. ¡Obvio! Todo está friamente calculado. ¿Un tratamiento de spa en casa para mamá? ¡Obvio! Nunca tiene pierde y ella amará este exfoliante hecho en casa por ti. Necesitarán aceite de oliva, azúcar, limón, aceites esenciales y un frasco. Lo primero que vamos a hacer es poner el azúcar en un bowl y luego lo mezclamos con el aceite. La cantidad es más o menos al ojo, simplemente chequen que no esté ni muy líquido ni muy seco. Pueden ir jugando con las cantidades hasta que quede más o menos así. Una vez que ya está, agreguen el jugo de medio limón. La vitamina C ayudará para la exfoliación. Y luego, agreguen aceites esenciales al gusto. Esto hará que el exfoliante huela buenazo. Ya tenemos el exfoliante. Ahora, a ponerlo en un frasco. Puedes escoger un frasco simple si quieres y decorarlo, pero yo encontré este de cerámica súper barato en el supermercado y sé que a mi mami le va a encantar. Así que mira nomás, se ve demasiado pro. ¡Listo! ¡Ay, no! Es que miren qué hermosura. Huele tan rico que quiero usarlo todito yo, pero contrólate, Diana María. Este es el regalo de tu mamá, no tuyo. Así que nada. ¡Hermoso! No hay mejor regalo que un lindo recuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué les parece este hermoso marquito tridimensional? Súper fácil de hacer. ¡Chequen! Necesitarán dos marcos de foto iguales, silicona líquida o pegamento, una foto con su mami y decoraciones varias. Ok, tenemos los dos marcos. Dejemos uno de un lado por ahora. Primero, pegamos la foto en el centro del papel y sin el vidrio. Ahora, coge el otro marco y pega con silicona el vidrio para que no se salga. Esperamos que cheque. Ahora, deciden y marquen dónde van a ir sus decoraciones. Una vez que lo tienen claro, las pegan al vidrio. ¡Lindos! Ahora, saquen las marcas y peguen el marco al otro marco. Recuerden ajustar y encajar bien los bordes. Tienen un hermosísimo marco tridimensional que hará sonreír a su mami cada vez que lo vea. Por fin, terminamos. Santi, ¿por qué odias tanto grabar estas vidas y son lindos? Porque no salgo yo. ¡Qué eocéntrico eres! Este es el día de la madre, no el padre. Que siquiera tu día falta un mes. Espero les hayan gustado los regalos. A mí me encanta hacer este tipo de manualidades y el que sea el día de la madre es una excusa perfecta para poder ponerme manos a la obra. Me fascina. Mis raíces arquitectónicas de maquetera me lo agradecen. Sí, la verdad no crean que ella lo hace solo para el video. Digan, ay, hace esto porque quiere dinero. No, no, la verdad no. A Diana le encanta hacer cosas con sus manos. Me encanta, me encanta. Todas esas DIY, manualidad y esa vaina. Espero algún día mis hijos vean estos videos y me hagan manualidades también me voy a sentir tan amada. Si ven estos videos, créeme que no van a creer. ¡No, mentira! Dale un like al video si te gustó. Cuéntame si vas a hacer alguno de estos regalos. Mándame fotito cuando lo hayas hecho. Me encanta ver que hagan, digamos, estas manualidades que hago. Así que mándamelo, ¿sabes cómo? Lo puedes mandar por Instagram, lo puedes mandar por Facebook, lo que sea. Al mail también, si te provocas, ¿por qué no? Mis datos están abajo en la cajita de descripción. Y de nuevo, canta para hacer mis redes para que puedas chequear y seguirme por Instagram. No te sabes suscribirte al canal. Así es. Si se parte esta familia, si es que no estás ya suscrito, no sé qué estás esperando. Bien que la pasas bomba. Así que, solo suscríbete. Y también no te dejes de darle el doble tingle a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video y no te perdas absolutamente de nada. Con esto llega a su fin este maravilloso y sensual video. No se olviden de nuevo de seguirme por mis redes que están ahí al costado. Y si quieren más ideas de otros regalos que pueden hacer para el Día de la Madre manualidades, abajo les voy a dejar algunos de mis videos pasados del Día de la Madre para que puedan chequear. Besos sensuales y apachurramientos para ustedes. ¡Los amo! ¡Feliz Día de la Madre!